Hace algunos minutos comentábamos con Carola Gallardo la importancia de los humoristas en los festivales. Cuando ya estamos descontando, porque quedan muy pocas horas para Viva Dichato, los queremos invitar a realizar la siguiente nota. Son el fenómeno humorístico del momento y prometen ser todo un éxito en Viva Dichato. Blondon Boys, el dúo que se dio a conocer el año pasado en Morandé con compañía, se ha convertido en sensación con una parodia ochentera llena de ingenio, bailes y, por supuesto, canciones muy características. El humor, ingrediente infaltable de las noches festivaleras desde el 2011, que se ha posicionado como una carta segura en Dichato. Ese año, el grupo nacido en el Paseo Ahumada, los atletas de la risa fueron pic de sintonía gracias a la picardía de su rutina. ¡Hagan el amor en nueces! ¡No van a acabar nunca! Yo creo que el público en la época del verano quiere pasarlo bien, se quiere entretener, se quiere divertir. Yo creo que el humor es una herramienta espectacular, es transversal, es para toda la familia, es de gusto generalizado. El conocido y aprobado humor de Checo Pete y El Muro, junto a las clásicas y características historias del dúo Dinamita Show, son las piezas claves de la programación humorística que busca entretener al público durante las noches de Ida Dichato. ¿Habla con el tema ya? Sí, pero si ella ya me quiere a mí. No, flaco, si vos no tenés polola, vos sois muy feo. Y vos te creís muy bien terminadito, mira tenés más guata que elefante con cólico. Yo creo que el público va a ver espectáculos que se conocen como Sandías Caladas, porque Ernesto Belón es un tipo que trabaja en las masas, pero que también trabaja dentro de un estudio, con mucha incorporación del lenguaje popular, como también la incorporación de los Blondon Boys, que también nacen desde la cuna de Borandengo Compañía, y yo tengo mucha confianza en que ambos en la primera jornada van a hacer una buena rutina. Chistes, música, bailes y muchas risas son lo que prometen los humoristas en esta cuarta versión del festival Viva Dichato.